Hola, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bueno, semana pasada no publiqué un video porque estaba esperando que enviaran a mi correo información para poder analizar sus audios. Recuerden que en el video anterior dije, pues, envíen a mi correo electrónico tal tal sus audios para poder generar recomendaciones. Pero estuve esperando una semana más y no lo hicieron, así que, salao pescao. Bueno, vamos a abrir nuevamente el proyecto de Adobe Audition en este día que estamos iniciando la semana. Y lo que hemos quedado la última vez es esto. Bueno, entonces ya hemos aprendido a ecualizar y toda la cosa, a limpiar y bla, 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 bla. Bueno, vamos ahora a trabajar en temas de mezclas en el multitrack. Bajamos un poquito este audio y listo. Recordamos que no le habíamos subido demasiado el volumen para justamente este momento que vamos a trabajar ahora. Era para no alterar demasiado, para no quebrar el audio. Listo. Vámonos a multitrack. Generamos nuevo. Multipista. Ponemos nombre. Demo. Vamos a guardarlo aquí en música. Música. Aquí en música. Y listo. Demo talleres. Hecho. Recordando que aquí, recuerden que grabamos en monofónico, aquí ya necesitamos ponerlo en estéreo. ¿Cuánto lo grabaste? Si lo grabaste a 48, lo grabaste a 44. Ya es decisión tuya, yo lo grabé a 44. 24 bits, si bien tengo 32 flotante, pero no hay mucha la diferencia. Sobre todo porque no tengo mucho peso en trabajos. No hay muchas pistas que procesar. Y bueno, bueno, nos metemos al multitrack. Recordando, no sé si está claro el de multitrack, pero les doy un repaso rapidísimo. Aquí están todas las pistas. Sí, todas las pistas. A diferencia de un diseño en Photoshop o a su vez en Premiere o After Effects. Aquí en Adobe Audition, pues todas las pistas tienen la misma importancia. Más no la primera, más no la segunda, la tercera. Como sucede en las capas de Photoshop o Ilustrador o After Effects. Solo para que tengan una idea nada más. Sí, entonces el mismo valor tendrá la pista que esté abajo o que esté arriba. Sí, hecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero aquí una vez que tenemos? Miren, muevo puntero. Recuerdo que estamos muy lentos enseñando. Entonces, muevo puntero hacia arriba. Miren, aquí aparece una línea. Siempre y cuando tenga esta herramienta seleccionada. Hay varias herramientas. A mí me gusta esta. Mira, a lo que me pongo arriba, sale el puntero, se pone negrito. Y yo de esta forma lo puedo tomar el archivo con un clic y lo arrastro hacia arriba o hacia abajo. Sí, está comprendido aquello. Y si estoy hacia abajo, pues puedo darle un clic, seleccionar y suprimir el espacio que no quiero. Control Z, regreso. Ya, está claro aquello, ¿no? Tengo solo, tengo rec, tengo monofónico y ya está. Entonces, esta pista, esta pista de multitrack está en estéreo, por si acaso, ¿no? Deben comprender que está en estéreo. Déjenme ver si se queda ahí. Ya, está en estéreo, como ven, a pesar de que el audio que tiré está monofónico. Entonces, aquello también es muy importante porque al momento de que esté en estéreo, para mí es mucho más fácil trabajar esta pista y decirle, pues, el audio solo va a salir por un solo lado. Por ejemplo, ahora, hace aproximadamente 40 años. A ver, permíteme ir deshabilito porque el audio escritorio lo tengo habilitado como monofónico y eso sucede de que sale monofónico. Ahora sí, vamos a hacerlo. Hace aproximadamente 40 años. Yo hacía una larga travesía a pie. Ya, ahí pudieron escuchar la diferencia de derecha e izquierda, ¿sí? Volvemos nuevamente a dejar este audio en el centro, ¿ya? Recordamos entonces, la línea, la franja más celestita es paneo derecha e izquierda. ¿Cómo saber cuándo llego en el centro? Pues, miren, cero decibeles y voy. Correcto. Y en la parte que está, digamos que amarilla, no sé cómo la vean en su computador, con esto tengo subida y bajada de audio a más 15 decibeles o a menos 0, 0, 0, 0, 0 decibeles. Entonces, listo. Este audio se trabaja de la siguiente forma, con puntos de anclaje. Le dan un clic sobre la línea amarilla-naranja, amarilla, y dan otro clic. Cuando yo doy el clic en la línea naranja, es, digamos que pongo un clavo ahí, ¿no? Por eso se llama punto de anclaje. Mientras que le doy otro clic, más adelante genero otro punto de anclaje. ¿Sí? Entonces, aquí sucede lo siguiente. O le bajo el volumen al que puse inicio, o le bajo el volumen al que puse segundo. Ya es cuestión de ustedes. En este caso, si yo quisiera bajar el volumen, por ejemplo, que empiece fuerte, normal aquí la voz. Vamos a correrlo un poquito para acá. Pero aquí le voy a decir que se baje el volumen, va a suceder aquello. Miren, hace un fallout. ...cuarenta años. Entonces, de esa forma se juega con el punto de anclaje y el volumen. Bueno, ya ustedes decidan. Simplemente les estoy enseñando que así funciona. Por favor. Bueno, vámonos para adelante. Vamos a dejar este DJ, porque esa parte de cómo hacer voces para DJ y mezclar, ya se las voy a enseñar después. Hoy día vamos a atacar estas dos versiones que tenemos aquí, ¿sí? Para el DJ vamos a dejar un espacio reservado, un capítulo especial. Bueno, ¿por qué tenemos un bajo volumen? Recuerden que yo les decía no levantar demasiado volumen. Pues porque aquí tengo la oportunidad de poder hacer esto. Una copia de audio. ¡Ay, cómo lo hiciste! A ver, no me di cuenta. Bueno. Al sostenido, ¿sí? Al sostenido en el teclado y clic sostenido sobre el archivo. De esta forma genero una copia, ¿sí? O a su vez doy control C y control B. Casi no me gusta hacerlo así porque, mira, se me pega en un tiempo no determinado. Entonces prefiero dar AL, arrastrar hacia abajo y de esa forma se me genera una copia exacta de la que está arriba y no hay diferencia. Ni más adelante ni más atrás. Por favor, ¿sí? ¿Qué hago con esto? Lo que hago con esto es ganar más presencia en la voz. Escuchemos uno y escuchemos con las dos pistas. Hace aproximadamente 40 años yo hacía una larga travesía a pie. En las regiones altas absolutamente descontroladas. Ya, como escuchan, de esa forma yo le voy dando más, digamos, que volumen a la voz. Pero a la vez que le doy volumen también le doy peso porque al término que yo pueda mezclar todo aquello, termina siendo un volumen muy, digamos, que bajo pero con un peso fuerte. Por ejemplo, aumente uno más. Hace aproximadamente 40 años yo hacía una larga travesía a pie. Y como ven, a pesar de que aumente dos veces más, no hay una saturación considerable. Sí, entonces, por eso se trabaja de aquella forma. Ya, entonces, de esa forma se va generando el tema del audio, ¿sí? Hecho. Entonces, lo que hemos hecho ahora acá, recordando de que esta era una lectura periodística, no sé qué, no sé cuánto, vamos a hacer de cuenta que es una lectura periodística y vamos a buscar un fondo cualquiera. Hay muchos. Vamos a buscar un fondo. ¿Ya? Ay, no, este no. No. Vamos a decir que es este. No, no vamos a complicar la vida por ese lado. Bueno, entonces, colocamos el fondo musical en la parte de abajo y nosotros decidimos cuántos segundos va a rodar. Miren que aquí arriba está el conteo de segundos. Un segundo, dos segundos, tres segundos. Ahí ya depende de ustedes cuánto dura la introducción. Para recortar este excedente de audio que tengo aquí, hay dos opciones. Una, me pongo con el puntero al inicio, tomo clic, lo arrastro y listo. He cortado. Otra opción que también utilizo bastante es, me pongo sobre el archivo de audio, lo marco, suprimo y de esta forma, chao Lola, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces digamos que esta pista musical solamente quiere un segundo. Hasta ahí, selecciono con un clic arrastrado los dos archivos de audio para poderlos mover de una misma forma. Y los muevo al segundo uno, ¿sí? Si quiero que estos dos archivos queden unidos, los marco a los dos con un control, ¿sí? Control en el uno y clic en el otro, manteniendo presionado control. Luego pongo control G. De esta forma, como ven, están agrupados los archivos. Cosa que ninguno se me queda más atrás ni ninguno más adelante y no hay un desfase. Listo. Entonces, aquí aplicamos el punto de anclaje. Recuerden, punto de anclaje, ahí, y punto de anclaje acá para poder bajar un poquito la pista de audio. Vámonos ahí. Hace aproximadamente 40 años, yo hacía una larga travesía a pie, en las regiones altas absolutamente desconocidas para los turistas, en la vieja región de los Alpes que penetra hasta la Provenza. Ya, entonces, digamos que terminamos hasta aquí. Lo que hago es lo siguiente, marco la pista de audio, suprimo, y suprimo ese excedente. Lo que vamos a hacer aquí es levantar punto de anclaje. Ya tengo un punto de anclaje aquí, otro acá. Subo el volumen, vale que se vayan fijando en los decibeles que se van aumentando, para que se le sea mucho más fácil en su momento, pues más con vista. Yo mezclo rápido porque habrá muchas oportunidades que no tengas tiempo de estar escuchando, pero tienes que ver la onda y tienes que saber cuánto volumen le diste. Entonces, simplemente con saber que estoy en menos 8, menos 16, menos 26, ya sé que va funcionando bien. Y bueno, no pierdo tiempo escuchando algo que ya ha sido tocado, ya ha sido retocado en su momento. Entonces, no necesito volver, escucha y escucha y escucha y escucha, porque me voy a volver loco de tanto escuchar. Bueno, perdonen que vaya tan rápido, pero se va el tiempo. Hasta la Provenza. Ya, ¿qué le hice aquí al final? Le hice un corte de caída, ¿no? Aquí hay un cuadradito que está aquí, lo tomo hacia la izquierda y le hago una línea de caída, un fade out, un descenso. Empresa familiar de jóvenes. Ya, listo. Entonces, ese sería uno y el otro lo vamos a hacer lo mismo. Somos una empresa familiar. Miren, escuchen. Esto quiero importantísimo que escuchen. Familiar de jóvenes ecuatorianos radicados en el Carmen Managua. Así se escucha cuando se mueve un cuadrito más para adelante. Miren, aquí está. Si ven, aquí está movido. Por eso es que es importante que tengan mucho cuidado. A veces utilizo ese desfase, pero ya se los haré escuchar en la mezcla para las voces de DJs, por favor. Ahí se los hago a escuchar, ¿sí? Somos una empresa familiar. Listo. Y la temática viene siendo lo mismo. Escuchen cualquier audio que crean de pista musical. Este de aquí está más fuerte. Recuerden, más fuerte. Tengo que bajar un poquito más. Hago cortes. Puedo crear miles de puntos de anclaje, si ustedes así lo quieran. Y de ahí se va bajando. Somos una empresa familiar de jóvenes ecuatorianos radicados en el Carmen Manavi. Aquí, por ejemplo, si quisiera subirlo, pues punto de anclaje, subo volumen. Punto de anclaje, bajo volumen. En Insuplat estamos dedicados a las frutas tropicales. Ya, si quiero que sea una de tum, 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 turun, con algún término de la canción, pues busco un término de la canción, la arrastro hacia atrás y trato de mezclarla en su tiempo. Recuerden que las pistas llevan un tiempo. Chum, chum, chum. Plátano, barraganete y frutas tropicales. Digamos que yo quiero justamente este término de la pista musical. La pongo acá. Ya levanto el volumen en esta parte de atrás. Parraganete y frutas tropicales. Ya. Así de simple. Bueno, de esa forma digamos que tenemos lo más común posible del mundo, que es mezclar una voz con una pista musical, mezclar una voz con una pista musical. Así de simple. Sí. Bueno. El video ya tiene 13 minutos, así que no los canso más. En el próximo video estaremos mezclando esta voz de DJ. Escucha en vivo. Sí. Y les estaremos dando unos pequeños tips y unos truquitos. Y luego, al final, al final de la historia, sería masterizar este audio para que suene más peludo, más bonito. Nos estamos escuchando en la próxima. Ya sabes, si estás aquí en Facebook y te pasaste a YouTube para ver este video, pues, si te sirvió, pues, en la parte de abajito hay una parte que dice suscribirte y activar campana y toda la cosa. Te recomiendo irnos, ir a visitar mi web, overvoice.com. Si tienes un proyecto de voz y necesitas de mi talento, pues, ya sabes. Aquí estamos. Aquí estamos.